Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Si te vas, abre el corazón y comienza a cantar No hay gusto más grande que el amor celestial Los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajo que fue lo que pasó Pero sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está allí Si los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y lloran las almas elé Se asusta al infiel, se aleja el mar Siente el ruido de ángeles en el lugar Un día hermano que ha llegado la hora La hora de Dios, la hora de Dios te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajo que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está allí Y que el mismo Dios está allí Y que el mismo Dios está allí Gracias.